El Cerro de Tonantzin, también conocido como la Esfinge de México, se encuentra ubicado en el pueblo mágico de Tlayacapan, en Morelos, rodeado por sembradíos de nopal en una carretera que conecta al municipio de Tlanepantla, Morelos. Disfruta de la maravillosa sensación que te brinda estar en este bellísimo lugar lleno de vegetación y fauna. Es un sendero muy corto, lo cual lo hace recomendable para que toda la familia pueda disfrutar de sus vistas y el agradable clima. Este cerro está relacionado con la diosa Cihuacuatl de la cultura mexica, lo cual hace que este lugar sea todavía más encantador. Acompáñame a conocerlo. ¡Hey! ¿Qué onda amigos de YouTube? Bienvenidos a una nueva aventura, un nuevo video. En este es su canal de YouTube, Soriano. Aquí estamos. En esta ocasión vamos a subir el Cerro de Tonantzin, en Tlayacapan, Morelos. Es ese cerrito que está ahí. Es más chiquito que los que hemos subido. Este es dificultad fácil, fácil, fácil. Y por eso justamente venimos hoy con Oliver. Que allá va adelante. Ya va subiendo. Y como es fácil, más o menos de tiempo nos va a llevar como una media hora, 20 minutos subirlo. Porque si está chiquito, miren. Y desde aquí también tenemos esta preciosísísima vista. Así que sin más amigos, vamos a comenzar con este recorrido. Aquí comenzamos con un camino, amigos, un poquito lodoso. Y empinadito. Muy leve, muy leve. Pero aún así ya saben que la recomendación de siempre es utilizar un calzado adecuado. Sean botas, tenis o zapatos. Vamos a continuar, amigos. Aquí también ya vemos más gente. Que está ya descendiendo. ¿Vean, amigos? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les fue? Sí, qué bueno. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo les fue el recorrido? Bien. Buenas tardes, con cuidado. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, no manches. Sí, sí, no manches. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vean, amigos. Está bien chiquita el cerro. No es dificultad fácil, es dificultad súper fácil. Hola. Difícil, difícil. Aquí está Oli. ¿Cómo vas? Bien. ¿Ya te cansaste? No. ¿Poquito, no? Poquito. ¿Por qué? Porque sí está inclinado, mira. Sí, y se ve todo. ¿Y a dónde vas a llegar? Ahí. ¿Hasta arriba? Hasta arriba. Vámonos, pues, a ver. Vámonos hasta arriba. Difícil ese, amigos. De hecho, aquí en este mismo canal tenemos un video en las pozas de Tlayacapan. Que es de ese lado. Es San José de los Laureles. Subimos ese cerro y luego comenzamos a bajar con rumbo a Matlán, en el municipio de Tepoztlán. Así que si gustan, igual aquí les voy a estar dejando la tarjetita de video para que revisen el contenido. Y pues ojalá que les sirva de referencia o pues que puedan disfrutar mi aventura ahí. ¿Qué vas ahí? A ver, cuéntanos. Mira. ¿Qué llevas? Lo que llevo es taquitos dorados. Órale, ¿de qué son de pollo? Con papitas. De papita. Ah, de papita. Sí. Muy buena. Y un plátano. Oh, mira nada más. Una banana. Una banana. Eso es muy bueno, ¿eh? Porque la banana te da mucha energía y los taquitos te mantienen también con la papita. La papita también es muy nutritiva, ¿verdad? Sí. Vámonos, amigos. Ya estamos llegando a este corredorcito. Y ya llegamos. Vean, nada más. Está muy bonito. Pero aquí está todo. Yo nunca había venido aquí, este, mi esposa así. Ella como es oriunda de acá, de Tlayacapan. Ella había venido en su niñez. Pero pues yo creo que tenía como la edad de Oliver. Así que ya nos acordaba bien del sendero. Pero aquí estamos, amigos. Ya este. Vamos a la cima. Vamos a la cima. Sí, aquí está demasiado fácil. Ay, perdón. Ya nos atravesamos. Buenas tardes. Amiguitos, aquí está bien fácil. Está bien fácil. Amiguitos. ¿Y esto? Oye, mira. A ver, aquí parece que hay. Una cuevita. Vean, amigos. Aquí tenemos una cueva. Nada más. Ay, lo único malo que no me gustaría comentarles es esto. Pero de igual forma hay que hacérselo saber. No sean marranos, por favor. No sean puercos. No les cuesta nada llevarse su basura. O sea, traen mochila, traen bolsas. No les cuesta nada meter la basura. Pero bueno, este video no es para eso. De todas formas, la recomendación que yo les hago también es que, por favor, traigan una bolsita de plástico y llévense todos sus desechos. Incluyendo desechos fisiológicos, basura de plástico, botellas, papas, lo que sea. Para que podamos mantener este lugar bien bonito, amigos. Chéquense nada más. Es increíble, de verdad. El tipo de formación que tiene esto. Miren nada más, amigos. Miren nada más. Oye, ¿tú sabes de este tallado es reciente o es de antepasados? No, es reciente. Chéquense nada más, amigos. Qué bonito lugar. Está muy cool, eh. Nada más que sí está como que... No, no, no. Bien macabro ahí. Como que meterse a esa cuevita. Imagínense con todo el cerro aquí. Pero bueno, ya saben que todo esto lo hacemos con mucho respeto. Y con mucha precaución también. Así que, pues vamos a continuar con el recorrido, amigos. Corazón. Papi, miren lo que hay. Un corazón. Ah, sí, es cierto. A ver. Un corazón. Amigos, pues encontramos un sendero al lado de la cueva para subir, pero es como escalada. No estoy muy seguro si se vaya a poder porque está húmedo. Ayer estuvo lloviendo muy fuerte. Y cuando es así, pues todas las rocas están húmedas, están suaves, tienden a moverse. Y, pues, aparte no puedo escalar con Oliver y con ella. Entonces, vamos a ver si se puede, amigos. Ojalá que sí. Y si no, pues vamos a investigar un poquito por acá. A ver qué podemos encontrar. O a ver qué lugar podemos ver de por aquí cerquita también. Así que, pues vamos. Vamos a ver si se puede, amigos. Amigos, pues, ¿qué creen? Que no se va a poder escalar porque están muy flojas las piedras. Y la verdad es que, pues, no traemos ni, para empezar, ni equipo para escalada, ni sogas de rappel. Entonces, pues, mejor no las vamos a arriesgar. Porque en sí no es mucho. O sea, es ahí y ya de ahí empiezas a caminar. Pues no vamos a poder subir porque no se puede. Pero ya llegamos aquí a la cuevita y ya subimos este pequeño sendero. Como ya les decía, esta es dificultad súper ultra mega fácil, amigos. Es dificultad súper súper fácil. Y, pues, sí les recomiendo que si vienen con sus niños, por ejemplo, o, este, vienen en familia, que quieran así tantito estar sentados aquí en la naturaleza, comerse algo, comerse un dulcecito, tomar agua, platicar de algo, tomarse unas fotos. Se los recomiendo, amigos, se los recomiendo. La verdad está muy bonito. Les voy a enseñar qué es lo que traigo yo en la mochila. Porque el video pasado les quedé a ver qué es lo que traigo yo cuando salgo a hacer senderismo. En este caso, pues, no traigo muchas cosas porque es un cerro muy pequeño. Yo sabía que nos iba a tomar como unos 15 o 20 minutos subir. Pero, más o menos, les voy a decir lo que traigo, les voy a enseñar. Y también les voy a hacer la recomendación por si van a un lugar más largo, este, más alto, o un lugar de más difícil acceso. Así que, acompáñenme, amigos. Vamos a checar mi mochila. Bien, amigos, pues, voy a enseñarles lo que traigo en la mochila. En esta ocasión, pues, fue un sendero muy fácil. Así que vamos a comenzar por la parte de aquí. Chequen. Primero que nada, la mochila que uso yo es táctica. Y no es de gran tamaño. Cuando voy a senderos cortos o que son, este, por aquí cerca, utilizo esta mochila táctica. Está de muy buen tamaño, pero tampoco está tan grande. La que me llevé a la Sierra Negra de Puebla, sí es una un poco más grande todavía que esta. Es de color café y también es táctica. A mí me gustan estas porque el tipo de material que usan o con la que están construidas está muy, muy resistente y también los cierres vienen muy resistentes. En esta parte son de plástico y aquí son, este, son metálicos. Pero están, la mosca, están muy bien. Y, pues, aquí traigo mis parches. Aquí con mi apellido y la bandera de México. Pues, bueno, ya. Aquí está, amigos. Vamos a enseñarles lo que traigo aquí. Miren, por ejemplo, aquí traigo, traigo una playera extra. Traigo también mi chamarra. Aquí está. Por si nos cae, si nos cae la lluvia o si cae un poquito de frío, pues aquí ya traemos con qué taparnos, ¿no? Con la chamarra y la playerita. Aquí sería todo lo que traigo, pero también yo les recomiendo que traigan un impermeable, este, delgado para que, por cualquier cosa que estén aquí, por ejemplo, ahorita que se ve que quiere llover, pues ya se lo pueden poner y no pasa nada. Bueno, ahí mismo les recomiendo yo que traigan un pasamontañas o un buff, que es, por ejemplo, este que traigo yo. Nada más que, pues, el buff es multiusos. Se puede utilizar así, se puede utilizar aquí abajo, como bufanda, se puede utilizar como lo traía aquí encima o para tapar por completo también la cabeza. Se puede, miren. Entonces, el buff tiene muchos usos. Es muy bueno. Y a mí me gusta usarlo, en este caso, para el sudor. En el frío, pues, me pongo el pasamontañas y el buff encima. Vamos a pasar después. En la bolsa de en medio yo traigo unos lentes polarizados de aluminio, que son, pues, para, en caso de que haya mucho sol, con este podemos ver sin ningún detalle. De hecho, incluso en el mar o, por ejemplo, aquí en las montañas, los lentes polarizados te ayudan a que puedas ver de forma correcta de lejos. Y, pues, que tengas una mejor visibilidad cuando hay un poquito de neblina o que está como pañoso. A ver, entonces tenemos eso. Cargo también con mi desodorante. Este es muy importante, amigos, utilizar bloqueador solar. No, que este, que no sea bronceador, tiene que ser bloqueador para que eviten, este, pues, tener quemaduras en la piel porque a pesar de que esté nublado, también los rayos ultravioleta nos hacen daño en la piel. Algo que no puede faltar. Papel higiénico, amigos, por cualquier situación. Recuerden que siempre traigan una bolsita de plástico para que si lo llegan a utilizar su basura del papel higiénico la echan en la bolsa de basura y ya la desechan en otro lado. No la vayan a dejar aquí. Y también traigo una lámpara, amigos. Una lamparita. Esta, este, es para, en caso de que a ustedes les llegue a caer la noche, pues ya no se bajan, no se arriesgan a, este, a que vaya a pasar algo. Entonces ya se bajan, ya se vienen iluminando con esta. O también con la estrovo pueden pedir a ustedes auxilio si es que necesitan o que haya pasado algo o que necesiten que suban por ustedes o algo, ¿no? Algún sendero. Entonces, esto también es muy recomendable cargarla, aunque vaya en un sendero que esté muy bajito. Y en este caso también porto con una navaja, amigos. La navaja, pues es, este, aparte de que la uso como forma de defensa personal, pues es también para cierto tipo de herramienta, ¿no? Si tú necesitas, si traes cuerdas para, cuerdas de paracaidismo, cuerdas de rappel, que necesitas hacer algo y necesitas cortar, pues ya con esta lo puedes hacer. Y, este, igual, no sé, alguna rama o algo que tal vez te esté estorbando o te esté encajando o algo cuando estés caminando o simplemente necesites utilizar un filo. La navaja es muy, muy práctica. Ahora vamos a pasar con lo que traigo aquí adelante, amigos. Pues aquí traigo en sí, pues mis identificaciones, dinero y nada más, ¿no? Es, este, como que los artículos personales. El celular también aquí viene porque ya saben que no pueden faltar las buenas fotos, ¿no? para Instagram, Facebook, redes sociales. Y en la parte de aquí abajo que vendría siendo la última bolsa de mi mochila, traigo unas barritas de cereal. Estas son de Oliver. Aquí también traigo unas frutitas secas, también de Oliver. Estas son, pues, por cualquier cosa que necesiten ustedes un dulce o algo, pues ya saben, hay que estar comiendo, hay que estarse hidratando también. Y en esta más que nada lo que traigo, traigo las pastillas para el dolor de cabeza, aquí tengo también una venda, ya saben que puede pasar alguna cosa y pues rápido puedes hacer un vendaje sencillo. Traigo también unas gazas en caso de que, pues haya alguna cortada o algo, ya con estas podemos, podemos detener, este, alguna hemorragia simple. Y también traigo un apósito en caso de que haya una hemorragia un poco más, más, este, más fuerte, más profunda o de mayor riesgo. Ya con el apósito de igual forma te lo colocas, haces presión y listo. Ya con eso te puedes apoyar. Igual, se puede, obvio, se tiene que combinar también en caso de que se necesite, por ejemplo, que yo me haga una, no sé, una cortada aquí, pongo mi apósito y hago el vendaje para detener esta hemorragia. Entonces, esto es muy importante, amigos. También traigo un cubrebocas. El cubrebocas en sí, pues no sabemos cuándo lo podemos utilizar. Puede que haya, no sé, humo, puede haber algún tipo de veneno tal vez que esté por ahí de algún animal o algo. Entonces, por cualquier cosa, alguna alergia, también alguna planta o algo, podemos utilizar el cubrebocas. Entonces, este viene también aquí cerrado. Traigo también unos curitas. Pues los curitas en sí, pues te ayudan cuando son, este, heridas simples y alguna cortadita tal vez o algún piquetito de espina o algo que se te esté, se te esté sangrando, te esté molestando. Simplemente te pones tu curita y ya está. Esos también apoyan muchísimo. Y por último traigo una sábana térmica. La sábana térmica es esto que parece como de aluminio y precisamente, este, te la pones encima y evita que se te vaya tu calor corporal. Entonces, esto también es muy, muy importante que la utilicen. Esto es adicional al impermeable que les digo que les recomiendo que traigan. Yo pues no vivo muy lejos de aquí de donde vine, entonces, también como vengo en carro, pues no, no me traje impermeable, pero si fuera muy lejos o un sendero que vaya a estar un poquito más largo, sí, hay que cargar con un impermeable. Y la sábana térmica pues les ayuda muchísimo. Siempre recuerden tener en cuenta todos los tipos de escenarios que lleguen a pasar desde que te puedas quedar a una noche aquí tal vez o que llegue a pasar cualquier cosa que se lastimen o algo amigos, entonces, por eso siempre hay que pensar en cargar todo esto porque es esencial, es fundamental y les puede salvar la vida o los puede sacar de un mal rato amigos. Y pues eso sería todo lo que yo cargo en mi mochila amigos, ya nada más adicional a esto, pues recuerden utilizar un pantalón para senderismo o trekking que vendría siendo un pantalón como este que trae resorte aquí, es este tipo de tela resistente, flexible o pueden ser también esos como pantalones tácticos, cargo que tienen bolsas a los lados, cualquiera de esos le sirve perfectamente para que vengan a hacer senderismo y también en este caso los zapatos, pues yo por ejemplo traigo tenis de running, pero este, pues porque es un sendero muy fácil, pero si van a hacer una montaña o un volcán que esté un poquito más difícil, hay que utilizar botas de preferencia, pueden ser botas tácticas o botas de senderismo, ya dependiendo de la comunidad de ustedes, las de senderismo son menos pesadas que las tácticas, en el video del volcán Sierra Negra se pueden dar cuenta, utilicé botas tácticas, largas, pero pues yo me adapto chido, yo me puedo adaptar chido, ya nada más si van a hacer algún tipo de senderismo pueden utilizar unas botas de hiking para que pues vayan más cómodos y también tengan muy buen agarre amigos. y por último sobre todo importante y muy fundamental el agüita amigos, saben que esto no nos puede faltar porque te puede faltar el alimento, te puede faltar el amor, te puede faltar todo, pero nunca el agua, acuérdense que esto es muy muy fundamental, así que de esto yo les recomiendo que se traigan dependiendo del sendero de uno a dos litros de agua, también para que no carguen mucho en su mochila y así no se estén desgastando físicamente, así que amigos recuerden que se tienen que hidratar, dense sus pausas para que lo puedan hacer correctamente, algo también importante amigos es que utilicen un gorro, gorra o sombrero como este, en este caso miren lo que traigo yo tiene aquí para cubrir la parte de la espalda y pues aquí te cubres del sol también, este de hecho se puede como que despegar y ya te puedes cubrir mejor, eso también te ayuda muchísimo, ya sea cuando hace frío, cuando hay lluvia o cuando este, pues que haga sol simplemente, así que si, si les recomiendo muchísimo que utilicen desde una gorra, no importa que sea sombrero o algo, puede ser desde una gorrita hasta un sombrito como estos o uno más grande, ya dependiendo de ustedes también que no les vaya a estorbar para que puedan andar pues cómodos en el sendero, bien amigos, pues así terminamos con el video del día de hoy, ojalá que realmente les haya gustado y que les haya servido de algo, ya saben que si quieren visitar aquí el pueblo mágico de Tlayacapan, pues hay diferentes cerros que ustedes pueden visitar y el que está más sencillito, a mi parecer uno de los más sencillos es este, el cerro del Tonantzin aquí en Tlayacapan, este sendero como ya vieron fue muy cortito, está muy fácil, así que yo les recomiendo que si quieren venir con su familia, con niños, con sus abuelitos, vénganse, tómenselo con calma, suban el sendero con mucho cuidado porque de repente si está un poquito resbaloso, pero pues nada que no se pueda solucionar con un poquito de calma, ojalá que las recomendaciones que les di les sirvan de mucho y pues bueno, sería todo por el video de hoy, yo me despido de esta aventura amigos, soy Soriano y les deseo que siempre tengan un buen día y una muy muy buena ruta, hasta la próxima amigos, hasta la próxima amigos, hasta la próxima amigos,